Hola, hola. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy te traigo la segunda parte del éxito está en el sacrificio. En el primer video hablé de cómo vivir familiarmente para mejorar nuestra economía financiera. Pero ¿sabes algo? Que para lograrlo es necesario la unión familiar y el acuerdo de todos. En este video te voy a traer otros gastos que también son innecesarios. Estos gastos innecesarios son viajes y fiestas. ¿Cómo sabes? Estos dos te pueden hacer gastar mucho dinero. Hoy en estos tiempos para poder tener unas vacaciones, en ocasiones tienes que pedir prestado. Una vez que pides prestado, programas tus vacaciones en tu trabajo, si es que te toca. Si no, también pides permiso. En muchas de las ocasiones puede que te nieguen las vacaciones, puede que te nieguen el permiso. Y no es porque no quieran dártelas, sino porque también a veces formas parte de un gran equipo y te necesitan en ese momento. Pero da el caso que tú ya emocionado, una vez que ya obtienes el préstamo, decides irte y tomarte aún así tus vacaciones. Y aquí el detalle está en que no estás notando unos errores que después te pueden afectar demasiado. Es posible que te despidan de trabajo, que Dios no lo quiera. Y aparte tendrás que pagar lo que pediste prestado, imagínate, y sin empleo. Y en ese justo momento, es ahí donde tus finanzas empiezan a caer lentamente. Otro gasto innecesario también es cuando tú juntas durante mucho tiempo, para una fiesta, ya sea una boda, ya sea una quinceñera, etcétera, etcétera. Juntas lo necesario, lo suficiente. En ese momento, tú estás decidido a impresionar tus invitados. Uno de tus deseos es que ellos se lleven una buena impresión de ti, que hablen bien de ti, que hablen de lo bueno que estuvo la fiesta. ¿Sabes algo? En una fiesta, los invitados son muchos, por lo cual, todos opinan y piensan diferente. Así podrás dar el mejor banquete, lo mejor de todo. Y te aseguro que aún así no podrás complacer a cada uno de ellos. En lo que a mí respecta, yo te recomiendo una fiesta modesta, con todo lo necesario. Y tenlo por seguro, que el siguiente día, tus finanzas estarán bien. Así el siguiente día, no habrá ninguna discusión con tu familia, porque te gastaste todo. Y no estarás con el pensamiento de, debo aquí, debo allá. Al contrario, estarás bien. Totalmente esos son puntos que provocan las caídas de muchas finanzas familiares. Pero ¿sabes algo? También hay puntos que están a tu favor. Y te voy a decir cuáles son. Es necesario que empieces a analizar en tu hogar cosas que tengas que ya no ocupas ni jamás ocuparás. Sácalas, sácalas, sácalas provecho, véndelas y ahorra lo obtenido de ellas. Te aseguro que afuera hay alguien que pague un precio justo por tus cosas que ya no usas. Aquí ellos ahorran tus ganas. Sabes algo, en la actualidad hay familias que sus clóset rebosan de ropa y vestimenta para cada día. Y te aseguro que cada uno de ellos tiene más de cinco pares de zapatos. Eso no para ahí, no termina ahí. Día con día siguen acumulando. Y te puedo asegurar que no les preocupa si allá afuera alguien tiene o no tiene. Realmente les duele compartir lo mucho que Dios les ha dado. ¿Sabes algo? Lamentablemente se vuelven víctimas de la avaricia. Y lo que yo quiero enseñarte en este video es que no seas víctima tú también de la avaricia. Si un día Dios te bendice con una doble porción de calzado y de vestido, te recomiendo lo compartas con el que no tiene nada. Te puedo asegurar que a tu lado sí hay alguien que necesita. Solo que no has visto bien su interior. En ocasiones puede suceder que digas tú, voy a ir a tal lugar a dar porque ahí necesitan. Y te puedo asegurar que realmente donde tú vives hay muchos necesitados. Aunque muchos tengamos una apariencia que estamos bien. ¿De qué te sirve decir que cumples en todo y que en todo estás perfecto si no conoces la compasión? Jesús no vino a este mundo nomás para mostrarte que él era perfecto y que se fue siendo perfecto. Él vino a este mundo a servir, a ser compasivo con los demás. Sabemos bien que no solo del pan vivirá el hombre, pero Jesús también alimentó la multitud porque también es necesario alimentar el cuerpo para que no nos falle a la hora de actuar, a la hora de caminar. Un punto importante que quiero dejarte, te pido que no seas un acumulador. Sácale provecho a las cosas que ya no te sirven. Ayuda a los demás con un precio justo. Y así justamente te ayudas tú y ayudas a los demás. Y así no se te echan a perder las cosas. Solo imagínate, un día vas a ver a tu vecino y lo conociste durante mucho tiempo y te platica que él careció de esto. Y te das cuenta que de lo que él careció, a ti se te echó a perder por tenerlo guardado. En ese momento, si tienes conciencia, te va a doler. Si no la tienes, te va a dar igual. Pero un día, quizás Dios te lo pase ahí arriba. Pero bueno, espero que te gusten mis mensajes a través de estos videos. Espero que te sean de bendición. Espero los compartas. Bueno, pues muchas gracias. Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Dale me gusta. Activa las notificaciones. Para cada que yo suba un video, tú puedas verlo. Gracias. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!